¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Ortiz y por segunda vez en el canal traemos un nombre muy importante y ese es el Seat León. Como siempre les digo, entremos en contexto. León es un nombre que nace de la ciudad de España León, al igual que la ciudad donde vivo, León, Guanajuato. Pero no sería hasta gracias a este vehículo cuando va a convertirse en un nombre de leyenda. Estamos viendo la cuarta generación del Seat León, pero en este caso estamos cambiando la marca a Cupra como tal. Y Cupra nace gracias también al mismo León. ¿Por qué? Porque Cupra era la versión deportiva de este vehículo. Ahora, algo muy importante que hay que recalcar es que en su primera versión traía un V6 2.8 atmosférico, el cual entregaba alrededor de 220 caballos. Y eso fue lo que puso pauta para la generación de León deportivos. ¿Por qué? Porque logró ganar algunos campeonatos GT allá en España. En su primera generación se caracterizó por parecerse mucho al Seat Toledo. Su segunda generación fue lo que ustedes ya vieron en mi otro video, el León Supercopa, el cual también estaba el Cupra, pero una de sus versiones muy especiales era esa. Y si no la han visto, les recomiendo que vayan a verlo. Este vehículo siempre ha tenido cinco puertas y es por eso que a mucha gente le encanta. Sobre todo aquí en México lo hemos arropado muchísimo. ¿Por qué? Porque es un vehículo familiar que también se caracteriza por ser deportivo. Como tal, el León ha pasado por varias motorizaciones hasta llegar a la que tenemos aquí hoy en día. Es un motor 2.0 TSI, el cual va a ofrecer 300 caballos de fuerza. La tercera generación, la cual no les había platicado, era muy reconocida por su motor, el cual también podía ser altamente modificable. Y en este caso, llegar casi a los 600 caballos en algunas versiones de modificación, conservando el mismo motor. Aquí realmente yo nunca he visto un motor que se haya modificado, pero les puedo decir que este, como tal, como viene de fábrica, es uno de los motores que mejor jalan en su segmento. En su exterior nos va a ofrecer, primero que nada, un diseño exquisito, de verdad, de muy buen gusto. Y esto lo podemos ver con la nueva marca Cupra, la cual nos va a estar acentuando varias líneas que hacen que el vehículo se vea mucho más agresivo. En la parte frontal, primero que nada, el logo, el cual se ve mucho más juvenil, agresivo y, por supuesto, en lo personal, me encanta. Vamos a encontrar una parrilla también mucho más baja, la cual va a ayudar en la aerodinámica. Y, por supuesto, sensores frontales, los cuales nos van a ayudar mucho en el estacionamiento, porque sí, sí es un coche que es un poco más bajo. Luego vamos a encontrar el diseño de los rines. En este caso, han agregado colores que a mí se me hacen de verdad espectaculares. Primero que nada, podemos notar el azul mate, el cual, si ustedes lo quieren, van a agregar alrededor de 40 mil pesos mexicanos o 2 mil dólares. Y van a hacer un contraste muy, muy bueno con el cobre que trae en los rines. Unos rines que, la verdad, en lo personal, se me hacen increíbles. Es algo que yo había visto en deportivos de alta gama y, sobre todo, en vehículos exóticos, esos diseños tan agresivos. Luego podemos pasar aquí a la parte lateral, la cual nos va a ofrecer los espejos que son abatibles y también nos van a agregar un logo en el piso cuando estemos de noche o abramos el vehículo. Si nos vamos recorriendo hacia la parte de atrás, vamos a ver que traemos el parabrisas unido prácticamente hasta la mitad de lo que es el techo con lo que es el quemacocos. Y luego vamos a encontrar que también en la parte de atrás cambiamos un poquito también el diseño de las puertas. No sé si ustedes recuerdan que lo más característico de la segunda generación era que podías meter la mano y abrirlas de esta forma, pero sí era un poquito extraño. Ahora ya nos agrega una entrada y salida bastante cómoda, al igual que obviamente sensores de entrada y de salida, bueno, de apertura y de cierre. Y en la parte de atrás vamos a encontrar lo mejor del diseño, la línea corrida en las calaveras traseras. Esta línea corrida de noche se ve espectacular, cuando lo abrimos se ilumina absolutamente toda. Y también esto, la parte de los escapes, que les tengo que decir que el sonido del Cupra ya una vez corriendo es otra cosa. No hay sonido que se le compare en su segmento, ni siquiera en deportivos, ni mucho menos. Y algo que también les tengo que decir, pues es sensor de estacionamiento, cámara de reversa y listo. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de los espacios. Tengo que agradecer muchísimo a Cupra por haberme prestado esta belleza. ¿Por qué? Porque pude probarla como se debe. ¿A qué me refiero? Me lo llevé hasta Monterrey desde aquí de León y recorrimos más de 1.200 kilómetros. Puntos importantes, me llevé a toda mi familia, me acompañaron mis papás y me acompañó mi novia. Entonces pudimos probar los espacios. Primero que nada, como tal, aquí traemos muy buen espacio, sobre todo como copiloto. Es un vehículo bastante cómodo. Ni hablar de ir como piloto porque esa es otra cosa y ya lo veremos al momento de manejar. Y también les muestro en la parte de atrás. Obviamente yo soy alguien chaparrito, mido 1.68, pero les puedo dar una buena referencia del espacio trasero. Bueno, aquí tenemos también muy buenos espacios. De altura, no les digo, para mí no hay problema. Haz de cuenta que voy en una limusina. Cabría hasta una quinta persona probablemente, pero bueno, para cuatro personas está increíble. Y otra parte es las piernas. Aquí tenemos muy, muy buen espacio. Y ya hablaremos del diseño interior, que también es algo que Cupra se está llevando todo en cuestiones de diseño. Ya se me han dado olvidando mostrarles lo más importante, y eso es la cajuela. En este caso, les dejé algunas maletas de referencia, pero puedo decir que llevamos cuatro maletas pequeñas y Cupra sin ningún problema. Entonces, la verdad, podría ser cuatro maletas pequeñas o dos maletas medianas. Las cuales, pues para un viaje largo para dos personas o hasta para cuatro personas, pudiera seguir de un muy buen tamaño. Yo creo que de su segmento es de los que mejores espacios ofrecen, definitivamente. Ya hablamos de los espacios, entonces vámonos directamente con los asientos. La parte de atrás, asientos bastante cómodos, pero la parte de adelante son asientos deportivos, los cuales te abrazan perfectamente. Y tenemos el contorno como tal en piel, pero el centro en tela, lo cual nos ayuda a tener mayor frescura cuando venimos en un viaje donde es caluroso. Pues la tela nos ayuda a pasar un poquito de frescura. Ahora sí, vamos a hablar de los detalles que traemos como tal en el vehículo. Diseño, pues bueno, traemos una línea roja que recorre toda la parte frontal del vehículo, la cual se puede cambiar de color. Y luego traemos dos pantallas dirigidas la central hacia mí, hacia mí como piloto. Y también nuestra consola ya viene bastante limpia. ¿Por qué? Porque se le quitó la palanca prácticamente. Ahora solamente traemos un pequeño botón que se presiona para poder entrar en reversa o se hace hacia atrás para que podamos ponerle drive o sport cuando vamos manejando. Traemos paletas al volante para también poder manejar esto justamente. Y eso es en cuestión de diseño. Ahora, todo es más afilado, todo es más dirigido hacia el piloto, algo que me encantó, pero sí definitivamente lo que era SEAT a lo que es ahora Cupra. Les puedo decir que es un abismal cambio, sobre todo en cuestión de colores de diseño, se siente otro vehículo. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a lo bueno, los botones y el sistema de entretenimiento. Primero, sistema de entretenimiento. La verdad es que es muy responsivo, tiene una muy buena pantalla en cuestión de definición. Y pues CarPlay y Android Auto sin necesidad de conexión. También traemos, pues bueno, todas las facilidades como tal por parte del sistema de entretenimiento de Cupra. Pero hay algo aquí que sí no me gustó, que es que es demasiado sensible a la voz. Entonces de repente estás hablando y se enciende el, ahora sí que el comando de voz como tal. Entonces, pues bueno, eso es lo único que yo les puedo decir que dos, tres veces se encendió sin necesidad de que yo le estuviera hablando. Y ya, aquí le puedes presionar para que se quite, no hay problema. Segundo, la pantalla central aquí nos ofrece muchísima información y es algo que sí les quiero platicar. ¿Por qué? Porque tiene varias maneras de verse. Primero que nada, traemos al centro el tacómetro. Podemos cambiarla para que se divida tacómetro y velocímetro. Podemos volverla a cambiar en donde nos va a mostrar con otro diseño lo mismo. Y por último, nos va a mostrar también nuestro mapa al centro y a los lados lo que estamos escuchando en el sistema de entretenimiento. Y nuestro consumo. Hablando de consumo, les puedo decir que este nos va a llevar alrededor, marca dice, de 15 kilómetros por litro en carretera. Pero yo les puedo decir que en carretera logré 12 kilómetros por litro a muy buena velocidad. Estamos hablando de que, pues bueno, yo iba alrededor de 170. Este vehículo aguanta mucho más, pero yo se las dejo ahí. Pues me sorprendió, me sorprendió en cuestión de consumo. No esperaba que llegara lo que dice marca. ¿Por qué? Porque es en una situación perfecta prácticamente. Pero sí, les puedo decir que el coche se comportó muy bien. Siguiente vista, pues prácticamente todo limpio. Nada más te aparece la velocidad a la que vas. Y lo mismo, el consumo. Y por último, regresamos a nuestro tacómetro al centro, que es la que a mí personalmente más me gusta. Toda la información y se acabó. Ahí puedes modificar dos, tres cosas en cuestión de que quieres ir viendo en tu pantalla central. Pero nada más. Botones al volante. Pues aquí podemos modificar justamente la pantalla central. Comandos por voz. Teléfono. Y del lado izquierdo vamos a ver nuestro control crucero. Y también volumen. Al igual que un botón que es modificable o configurable para que haga lo que nosotros queramos. Y ya, de ahí en fuera, no les tengo que decir nada más. Solamente traemos nuestras entradas USB. Traemos aquí una pequeña consola, la cual no tiene mucho espacio para poner nuestras bebidas. Y pues nuestros botones normales en cuestión de las puertas, etc. Pero lo que sí les puedo decir es que la cuestión de cómo se maneja, ahí es donde está la verdadera esencia del Cupra. Entonces, vamos a manejar. Puntos importantes ahora que vamos a poner nuestra vida en riesgo. Cero a cien kilómetros en cinco segundos y diez bolsas de aire. No es cierto, no vamos a poner la vida en riesgo, pero sí vamos a hacer rápido una salida para que puedan apreciar un poquito la aceleración. Que en realidad la aceleración, ahorita les voy a dar un punto muy importante. Vamos a ver. Aquí en este bavimento le cuesta mucho trabajo, sobre todo agarrar tracción. Pero algo que les quiero decir es, a mí no me sorprendió tanto el 0 a 100 como el 100 a 200, de verdad. A 200 kilómetros por hora este vehículo se siente bastante bien. Era algo que tenía que probar. Lamento decirlo en cámara, pero 200 kilómetros por hora se siente muy bien. Datos importantes, frenos ABS, obviamente, en discos ventilados. Y también algo que a mí me parece muy bien es cómo se siente el vehículo. Porque gracias justamente a la motorización que tiene, a la agilidad como tal del vehículo, se siente un vehículo cómodo, pero también ágil. Y eso es lo que yo en cada video que tengo un vehículo como este lo digo. La agilidad de un vehículo también es seguridad. ¿Por qué? Porque al frenado, al hacer algún tipo de reacción, al tomar alguna curva, tiene que sentirse bien. Y algo que traes a disposición en este vehículo es el hecho de poder quitar el control de tracción. ¿Para qué? Para que podamos divertirnos un poco más si es que así lo queremos. Y bueno, ahorita va sonando porque Alex viene en cámara, pero como les digo, es un manejo cómodo. También por las cualidades de entretenimiento, del sistema de aire acondicionado, de todo, que responde súper bien. Vamos a darle un último acelerador para que vean lo que es. Déjenme lo pongo en Sport, ahora sí. Y bueno, aquí la situación es que este es un compacto y pues para mí el compacto más rápido que he probado hasta el momento. Deja de sonar, por favor. Es lo único que te voy a pedir. Gracias, Alex, por ponerte tu cinturón. ¿Qué puede ser, amor? Traemos ABS, no te preocupes. Va una última para que se pueda apreciar. Qué bárbaro, el turbo se siente duro, eh. De verdad, yo sí creo que si modificas esta cosa puedes dejarlo bien enfermo. Pero bueno, ese es el manejo. Ya lo probé en carretera, lo probé en como tal, pues, 1200 kilómetros. Y esa es la situación, que el vehículo responde increíblemente. Qué chulada, qué chulada. Vámonos a la conclusión, señores. Vamos a la conclusión. Como tal, el Cupra me dejó con muy buen sabor de boca. Justamente estaba pensando que la Formentor es uno de los vehículos que más me gustan. Pero este ya me puso a pensar. La verdad es que como auto es increíble, trae toda la deportividad. Y justamente eso, me hubiera gustado probarlo tal vez en pista o algo así. Pero creo que la esencia como tal es un vehículo familiar que te puede dar esa deportividad. Hay un contraste muy duro entre cuando lo traes, pues, en la ciudad, con la familia. Pero también puedes traerlo en sport y entonces cambia la situación. Este vehículo tiene 300 caballos y puede ir muy, muy duro. Y eso es lo que realmente creo que atrapa a la gente. Y le emociona porque tenemos lo mejor de dos mundos. Y pues bueno, ahora que Cupra está aventando lo mejor de sí, de verdad se nota. Se nota en el diseño, se nota en las configuraciones, se nota en el vehículo como tal y en el manejo. De verdad, me llevo un muy buen sabor de boca. Y pues bueno, nos vemos en otro video. Recuerden seguirme en Instagram, Facebook, TikTok. Y aquí en YouTube, prendan la campanita. Cuídense, señores. Cuídense. 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 Cuídense.